Querido Juan Carlos Anaya, director de Grupo de Consultores de Mercados Agrícolas. Juan Carlos, ¿cómo estás, amigo? Buenas noches, David, con el gusto de estar en este programa. Oye, a ver, dice hoy Raquel Buenrostro que el panel del maíz se va a resolver en septiembre. ¿Eso es buena o es mala noticia? Pues yo creo que es buena noticia porque ya hay que esperarse hasta noviembre que se veía y pues ya saber lo que tenga que definirse en este tema que ha causado mucha inquietud para los sectores productivos, principalmente a los que se dedican a la producción de la masa y la tortilla. Y también para el tema del sector pecuario que se permite la importación de maíz amarillo, pues sigue con la incógnita de que si México va a poder comprobar que el maíz genéticamente mejorado causa daños a la salud humana o animal. ¿Tú qué crees que pase? Porque yo creo que, y déjame ponerlo así, yo creo que ya el gobierno mexicano, esa ya la dio por perdida, ¿no? Pues pasó como lo del glifosato, ¿no? Sí, sí. Entonces yo lo que creo, David, es que ya se dieron cuenta que tampoco han podido mostrar las áreas de salud con la CIT y pues los ideólogos del gobierno federal que el maíz genéticamente modificado causa daños a la salud y seguramente pues lo que va a suceder es que retiremos el decreto y esto ya pase a otra historia. ¿Cuál sería la siguiente historia? Porque yo creo que, a ver, en el caso del glifosato ya se resuelve al decir ah, pues sí, le vamos a pedir al Conacyt que se encuentre algo mejor, que nos avise, ¿no? Y en el caso del maíz es, pues decir, nuestro maíz se queda nuestro y sigamos consumiéndolo, ¿no? Bueno, lo que creo, David, es de que lo que sí México no va a permitir es la siembra de maíces genéticamente mejorados, pero no va a poder parar la importación de maíces no genéticamente modificados porque pues se requieren de los Estados Unidos su mayor producción es genéticamente mejorado, Brasil también. Y en el caso del maíz blanco, aunque somos autosuficientes, en el sureste mexicano sale muy caro llevar el maíz del centro y de Sinaloa a aquella región. Y ya te quiero señalar que en este año, al mes de abril, al mes de marzo han entrado 95 mil coladas de maíz, según parece que son maíces que no son genéticamente modificados, pero que tienen un mayor costo. Entonces, considero que la Secretaría de Economía ha hecho bien de no parar la importación de maíz blanco, pero vamos a esperar al panel y yo el panel lo que veo es que México no va a permitir sembrar, pero sí va a permitir la importación de maíces genéticamente mejorados. Entonces, sería que México tiene una victoria moral, pero nada más, ¿no? Y que Estados Unidos básicamente se queda con lo que quería, que los productores de los grandes estados productores van a poder seguir exportando y hasta más, ¿no? Así es, porque desgraciadamente este año el tema de la sequía que nos azota pues va a hacer que tengamos una caída en la producción de las más bajas de los últimos ocho, diez años a casi 24 millones, 23 y medio millones de toneladas y vamos a importar una cantidad casi similar de 22, 22 millones y medio de toneladas que hace que México sea el mayor, el segundo mayor importador después de China. ¿Qué sería lo sensato hacer? O sea, ya pensando en el próximo gobierno, yo creo que es muy difícil que gane quien gane la elección. Vamos a ponernos en el caso de que gana Claudia Sheinbaum. Yo creo que muy difícilmente se repetiría el pleito que tiene la Secretaría de Agricultura de tener a una persona técnica y capaz y tener a un subsecretario que es un fanático, ¿no? Así es, y lo que ha mostrado la candidata es que ella habla en sus reuniones de que ya están promoviendo y viendo lo que va a ser la negociación o renegociación que se va a tener en dos mil veintiséis donde Brad y de la fuente pues van a ser los que van a liderar estas negociaciones y seguramente va a entrar esta parte de ciencia. Esperemos que la parte que sea ciencia y no la parte ideológica que el gobierno que gane sea Claudia, sea Xochitl, pues se imponga y que realmente un problema que no existía pues ya lo dejemos atrás y nos pongamos a activar el mercado de Norteamérica donde hemos ganado ya que nosotros exportamos más a Estados Unidos que ellos a nosotros y eso nos ha dado oportunidad de que México sea el séptimo exportador agroalimentario a nivel mundial. Y además que sea por arriba de lo que es México como economía exportadora a nivel global, o sea, es de los que están por arriba del promedio, digamos. Así es, porque muchos mercados, David, Brasil, Colombia, Perú, quisieran tener la posición estratégica, logística que tiene México al mercado más grande del mundo, en la mayor economía mundial y la realidad que es una ventaja que tiene Estados Unidos de que los trescientos sesenta y cinco días del año le mandemos nuestras frutas, nuestras hortalizas y ellos nos puedan mandar granos y oleaginosas donde México por sus características solamente, lamentablemente, solamente está produciendo el cincuenta por ciento de lo que consume. Oye, muy rápidamente y cambiándote de tema, ¿qué está pasando con el azúcar hoy? Veía datos que en Brasil van a tener la producción más grande de toda su historia, ¿no? Así es, este, pero lamentablemente en México con la sequía vamos a tener la producción más baja de los diez últimos años, el año pasado tuvimos una producción de azúcar de cinco punto dos millones, Sader hablaba de cuatro punto siete, pero ya el último dato por el tema de la sequía y la baja productividad en Zacarosa, vamos a llegar a cuatro punto cinco y por eso México pues va a dejar de exportar a Estados Unidos solamente cuatrocientas mil toneladas y vamos a tener que importar seiscientas cincuenta mil aún con el arancel de trescientos cincuenta dólares por tonelada se requiere, ya que en estos momentos tenemos los precios más altos al consumidor de la historia. Querido Juan Carlos, siempre es muy aleccionador platicar contigo, te mando un abrazo, que te vaya muy bien. Gracias David, buenas noches. Gracias.